La Tierra entre el 20 y el 26 de mayo del año 767. Esta historia tiene lugar en los universos 4, 6, 16, 17, 18 y 20. Gohan conversando con Vegeta. Vegeta, siéntate con nosotros, disfruta de la fiesta. Vegeta le contesta, vuelvo de la sala del tiempo y del espíritu, y esto es lo que veo. Vegeta pensando para sí mismo, deberías utilizar tu segundo día en la sala del tiempo. Kakaroto y su hijo viven muy tranquilos. Tranquilo Vegeta, aún quedan varios días antes del torneo de Cell. Pero una amenaza mucho más importante estaba a punto de hacerles una visita a la Tierra. En esta nave espacial había dos Saiyajin supervivientes de la masacre de Freezer, Paragus y su hijo Broly. Invitaron al príncipe Vegeta a convertirse en el rey de su planeta, pero este se negó. Le pidieron que derrotara al Super Saiyajin legendario, que apareció recientemente destruyendo decenas de planetas. Esta nueva noticia hizo que Vegeta aceptara la oferta. Todos nuestros amigos le siguieron al nuevo planeta Vegeta. Por supuesto, todo era una trampa. Este planeta iba a ser destruido por un cometa, matándolos a todos. Fue entonces cuando descubrieron que Broly era el Super Saiyajin legendario. El poder de Son Goku le volvió loco y escapó del dispositivo que tenía su padre para poder retener su poder. Nuestros héroes comprendieron que el verdadero peligro no era el cometa, sino Broly que se enfrentó a ellos. Tal y como pasaban los minutos, Broly se volvía más y más poderoso. Hasta mató su propio padre. Nadie pudo hacerle ni un rasguño. Su poder le hizo invulnerable. Todos cayeron. Broly empezó a sentir un gran odio hacia este Saiyajin Kakaroto. Solo Son Goku seguía de pie, aunque tampoco se salvó. A medida que el cometa se acercaba, nuestros héroes iban perdiendo la esperanza. Piccolo le dice a Goku. Goku, cada vez es más fuerte. Debemos acabar con él. Haz una Genkidama. Nosotros te daremos nuestra energía. Goku le contesta. Vale, pero distráelo. Vegeta contesta. Es un plan estúpido. La Genkidama nunca funciona. Lo sé mejor que nadie. Amigos míos, este planeta y los de alrededor del sol más cercano, demen un poco de vuestra energía. Aquí vemos a Gohan haciéndole frente a Broly y a Piccolo diciendo toma toda mi energía. Vegeta contesta. Esto es ridículo. Vemos a Krillin y a Trunks. Si puedo ayudar en algo. Y la mía también, contesta Trunks. Vegeta se dice para sí. Este niño es más impresionante de lo que creía. Ni se te ocurra perder. Y Goku dice, fun... ¡Funciona! Aquí vemos a Paragos que le dice a Broly. Broly, ¿cómo has podido matarme? Aquí vemos a un Broly que está como confundido. Sabía que era una mala idea, dice Paragos. Y ¡pum! Explota. Vemos a Goku que grita, ¡agáchate! Y lanza la Genki-Dama. Aquí podemos observar como el poder de la Genki-Dama lleva a Broly fuera del planeta. La Genki-Dama explota. Su energía ha desaparecido. No hay que preocuparse. Y el cometa ya no es ningún peligro. Ego-Ku, ahora que Broly está derrotado, vencer a Cell será muy fácil, dice Krillin. Te recomiendo que no los compades. Broly era insensible a los ataques, pero no sabía luchar ni golpear fuerte. Vale, ya me he recuperado. Puedo teletransportarlos de vuelta a la Tierra. Nuestros héroes pensaban que habían acabado con el Saiyajin legendario. Eso era cierto por el momento.